Yo quiero que tú me perdones Por la forma en que me anduve portando Sé que no andas a gusto conmigo Pero todo quedó en el pasado Los errores se pagan con creces Pero a ti no te los he pagado Te los quiero pagar muchas veces Aunque tú no me lo andes cobrando Con amor, comprensión y ternura Es la forma en que quiero pagarte Y a mi Dios yo le pido que nunca En mi vida tenga que dejarte Yo te quiero reina consentida Por lo habido no me andes juzgando Tropezones tiene uno en la vida Nunca es tarde para repararlos Con amor, comprensión y ternura Con amor, comprensión y ternura Es la forma en que quiero pagarte Y a mi Dios yo le pido que nunca En mi vida tenga que dejarte Por lo habido no me ande nada Yo te quiero que no me ande nada Y siempre te quiero que no me ande nada Y siempre te quiero que no me ande nada Gracias.